Hola, muy buenas a todos. GQ360 de nuevo aquí siguiendo con Halo 4, episodio 4. Vamos a dejarlo donde lo dejamos en el 3. A ver qué nos espera. ¿Qué eran esas cosas? Algún tipo de guías avanzadas de defensa. Relacionadas con los centinelas, creo, pero es difícil saberlo sin verlas de cerca. Averigüemos dónde nos ha dejado ese sistema de tránsito. Méteme en la consola. Espectacular es un rato para empezar. Vamos a ver qué nos espera. En la siguiente media hora, aproximadamente. ¿Y la Infinity? Este es el núcleo de Requiem Valley. Pero la Infinity no está aquí. La Infinity es la nave que nos tiene que llevar a casa. ¿Tiene que aplicar las transmisiones de la nave como un repetidor? Tal vez podamos responder con ello. Quizá. Esos haces que salen son los que crean la interferencia que hemos estado notando. Hay que eliminarlos para contactar con la Infinity. ¿Puedes llevarnos allí? Estoy abriendo una puerta a la primera torre. Sácame y en marcha. Bueno, nos parece que tenemos que eliminar las interferencias que están provocando estos haces de luz. Y vamos a usar más portales de estos. Que como el final del episodio 3 es una novedad. Wow. Guay. Esta es la primera torre. Mola. Negativo. Es lo más cerca que he podido. Espero que no te importe caminar. Nah. Wow. Desde luego es que a nivel técnico destroza cualquier Halo. Vamos. Te cago a rabo. Oh. ¿Qué coño es? ¿Qué coño era eso? Parecían los enemigos que mostraron en el vídeo del E3. Que es lo único que he visto de Halo 4 hasta el momento. Coño. Joder. Ah. Bueno. Parece que son unos enemigos nuevos que disparan de la cabeza. Me imagino que explicará más adelante esto. Pero esto es totalmente nuevo. Uf. Uf. No eran las mismas cosas que vimos en la terminal. Huella cortical similar a la de las sillas de la torre. Están bien conectados. Vamos a ver. Guay. Armas nuevas. Pistola también. Vamos a ver. Mola. Voy a quedarme de momento igualmente con... Uf. Pocas balas tengo. Voy a por mi pistola. Eso es. Que me da confianza. Al menos conozco cómo es. A ver de que aquí está el primer haz de luz ese. Ah, no. Es un puente. Sí. A ver. ¿Qué nos espera? Joder. Acojona. Me imagino que aquí estarán por las paredes estos hijos... ...de su madre. ¿Qué es eso? ¡Hostia! Bueno, es un rayo de esperanza, ¿no crees? Un rayo de esperanza. Estas máquinas deben de tener una naturaleza mimética. Bueno, estaba claro que eran máquinas. Por lo visto... Joder, qué cojono, ¿no? Joder. Esto es completamente nuevo, la verdad, de la saga. Este tipo de cosas nunca se habían visto. Parece que han arriesgado un poco. ¡Oh! Ahí está. No sé si será algún jefazo. Es un bicho normal. Creo que se teletransporta. No, hay varios. Vale, genial. Hay más. Actividad de fase similar en el extremo de nuestros sensores. Tenemos trabajo. Sí, sí, sí. Imagino. Bueno. Uf, con esto... Ay, mierda de arma, ¿no? Por lo que veo, se... Se dividen en dos. ¿O tienen aliados esos que vuelan, por lo que veo? A ver si... Estos cabrones... Parece que le estaba dando el escudo antes. Bueno, voy a dejar que se me acerquen un poco. A ver este arma. Uf. Parece que le cuesta. Parece que le cuesta. Es un poco cobarde dejar que se me acerquen, pero... Me da miedo salir ahí. Eso es. Ahí viene. No sé si tengo que cargarme a todos, pero... No lo veo muy factible. A ver. Ah, es que me ha tirado. ¿Qué es eso? Una granada. Guay. Le he hecho un disparo con esto en la cabeza. Es suficiente. Eso es. ¡Hostia! ¡Joder! ¡Uf! Bien. Bueno, no son tan duros, parece ser. Y estos aéreos son los que me están... Mosqueando. No entiendo muy bien. No sé si me van a atacar a mí o solo hacían de escudo a ellos. Pues no sé, no me han atacado de momento. He descubierto algo sobre nuestros nuevos amigos. Claro que sí. Cuando los grandes explotan, ese resplandor momentáneo que vemos revela una burga de datos. Puedes acceder a ella. He detectado varios fragmentos que se refieren a los grandes como caballeros prometeos. Aparte de eso, las cosas se ponen densas. Vale. Pues sí, una especie totalmente nueva. Interesante. Interesante. Bueno. Sigamos. ¡Uh! Prefiero armas humanas, pero desde luego no creo que las voy a encontrar aquí. Son las mismas armas que tengo ya ahora, sí. La pistola y la... Y la metralleta. Al menos tengo munición a tope. Y un par de granadas. ¡Oh! ¡Hostia! Promete esta parte. No sé si será el haz de luz. Vaya. Aquí tengo fiesta. ¡Qué miedo! ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Ahí está. Venga, cae, joder. La cabeza parece que es muy débil. ¡Guay! ¡Joder! ¡Casaos sois! ¡Bueno! Los perros guardianes. La granada igual. No es mala idea. O sí. O sí que lo es. Ah, no tiene zoom esta. Bueno, se quita el zoom una vez disparo. Cambia rápido. Parece que no son ni mucho menos tan listos como los Covenant. A ver si os recordáis en otras misiones los enemigos grandes de los Covenant eran bastante más ágiles, inteligentes. Estos parece que son más a piñón fijo. Y parece que habéis un arma nuda por aquí. Sí. Rifle de luz. Francotirador, imagino. Bueno. Tiene zoom, pero tampoco es para tirar cohetes. Bueno. No sé si gastar una u otra. Voy a ver con esta. Venga, ven, ven, ven. Acércate, acércate. Te acercas, eh. Está bien, lo del escudo. Es útil, al menos ahora. Y al menos en el dificultad heroica. No sé si legendaria servirá de lo mismo. Bueno, de momento estoy haciendo bastante bien todo. Para lo que es mi nivel. Bueno, veo que aquí vienen. Voy a usar esta mejor. La granada suya es esta, por lo que veo. Está bien. ¡Oh, mierda! Menos mal. Que solo era uno. ¡Oh! A ver, los de las paredes. Vamos a usar este a ver qué tal es. A la cabeza. Eso es. Quieto, quieto, quieto. No. Pues nada. Tres tiros al cuerpo. Según el radar están aquí. Ahí estáis. Joder. Me ha costado. A ver si se acerca ese que venía por aquí. Con ganas. Ahí está. ¿Dónde se ha metido? Bueno, ahí están los grandes. A ver si aquí tengo algo. Mira, para hablar. A ver si desde aquí puedo divertirme. Ah, pena. Justo. Justo se me han acabado las balas. Creo que ese, sí. Ese bicho aéreo lo que hace es dar escudos a estos. Pues nada, habrá que... Que dar buena cuenta de ellos. Bien, uno menos. Bueno, ahora solo me quedan esos dos. Joder, pesado. Parece que a mí no me ataca, pero... Ah, eso es. A ver, ¿qué hacen ahora los perros de mierda estos? Sin escudo. Mira que es imprecisa este arma. Madre mía. ¿Dónde te has metido? Voy a ir a primero recargarla. Vamos a ir al final. ¿Vamos a subir o qué? Voy a recargar aquí esta. Nunca está de más. Así llego a tope. Y seguimos. A ver, por uno solo no voy a hacer el tonto. Ven para acá. Le he dado sin querer. A tirar la granada. Así que he pasado de tener uno a tener cero. ¿Qué pasa? Interferencias o algo. ¿Qué es esa distorsión? Es Cortana. Esa soy yo. Hombre. De alguna manera, atravesar estos portales está aumentando la carga de mis sistemas. ¿Qué es esto? Estás... ¿Estarás bien? Tranquilo. He resistido el descontrol mucho tiempo, ¿no? Sí. A ver por cuánto. Sería un poco épico que Cortana se convirtiera en enemiga de alguna forma. Yo no quiero matarla, así que, bueno. No me podría pasar el juego. A ver. De momento estoy haciendo todo bastante bien. Creo que es la misión que mejor se me está dando. ¡Yup! Armamento. Aunque tengo todo a tope. ¿La pistola o esto? Voy a quedarme con esto. La pistola no me ha gustado nada. De hecho, no me están gustando nada estas armas de... De estos enemigos. Pero bueno, a falta de humanas. ¡Joder! O sea, aquí tiene pinta de haber... Están los putos bichos aéreos esos. Me parece a mí que van a ser... Como haya bastantes, se van a ser clave. A ver si puedo cargarme aunque sea uno así que me vean. Este aquí. ¡Ya está! ¡Joder! ¡Cómo os odio! No sé si es buena idea gastar tanto con ellos. Bueno, parece que hay pocos de momento. Bueno, no, sí. Pocos los huevos. Pocos los huevos. Uy, me he equivocado de arma. A ver si no me acabo matando, ya verás. A ver si se me rellena el escudo. Me parece a mí que no se me rellena si estoy usando este. ¿A que me mata? Mira aquí, aquí. Aquí, en la esquina. Mira, hay uno. ¡Olé! Tanta suerte no tengo. Quiero economizar. Eso es. Aunque tarde más. Creo que esto gasta de tres en tres. No es que tenga 54 balas, sino... Tres veces menos. No sé cómo afrontar esto, ¿eh? Tiene pinta que si bajo... Mira, aquí estás, cabrón. ¡Bien! ¡Hala! A ver quién te pone escudo ahora. ¡Dobruta! Bueno. ¿Cómo puede ser tan malo? ¿Cómo puede ser tan arrebatadamente malo? No caerás, ¿eh? Ahí está. Me he quedado sin munición, pero bueno. No sé si habrá muchos más. Joder. Vale. Cualquier enemigo es bienvenido. Cualquiera. Bueno, me queda nada. Ah, me quedé. Bueno. Es la hora de bajar. No hay más remedio. A ver si tengo alguna protección aquí. Mira, sí. ¡Bueno! Mira, si se acercan mejor para mí. ¡Uf! ¡Ah! No me está gustando nada. Venga, escudo. Lo tenemos todo el día. ¡Joder! Me estoy quedando sin balas muy rápidamente. Bueno. Espero que haya por aquí algunas. Mira, control terminado. Esto es buena noticia. No sé si habrá muchos más por aquí. Bueno. A falta de pan. No sé si iré ahí. Voy a buscar primero alguna bala. Si hay por aquí. Que me vendrá bien. Porque aquí no he matado a nadie. Así que no creo que haya. ¡Oh! ¡Mierda! Ah, bueno. Al menos es esto. ¡Uf! Veo que estos tienen pistolitas. Y hay un montón. Bueno. A ver si este no tiene zoom. Y veo que hay arriba todos estos cabrones aéreos. Y otro de los grandes. ¡Uf! Voy a ver si puedo hacer el objetivo antes. Que me imagino que no será el único. ¡Geronimo! ¿Qué hago aquí? Ah. Apoyitazo. Sí. Pues nada. Tan fácil no podía ser. Por lo visto. ¡Uf! Bueno. Al menos ahora tengo munición. No sé lo que me va a durar. Acercaros. Venga. Venid. Venid. No, no quieren. Así gasto muchísimas más balas. Muchísimas más. Igual. Voy a tirar de puntería. Como si la tuviera. Bueno, oye. Bueno. Hay que apuntar a la cabeza. Porque si no. Es perder balas. Bueno. Algo es algo. ¿Y tú qué? No te enteras. ¿Dónde estáis? Veo que están por todos los lados. Al fondo he visto más. Hay otros más. ¡Uy! No sé si lo que tengo que hacer es ir directamente a por los objetivos que no están marcados, por cierto, en el mapa. Lo cual me lo agradezco. Que los tengo que buscar yo. Porque igual las hordas son infinitas. Aunque en Halo nunca ha habido hordas infinitas. Como hay en Call of Duty, por ejemplo. Igual me estoy metiendo en medio de la boca del lobo. ¡Uy! Qué miedo. ¡Joder! ¡Qué mierda de arma! ¡Toma! Aunque la punta de la cabeza. Tengo que gastar más de medio cargador. ¡Toma! Ahí estás. Ahí están los dos. ¡Ah! Quieto, 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 quieto. No, no le he dado. Y me he quedado sin balas ya. Es que es lo que digo, ¿eh? No sé yo si lo que tengo que hacer es ir directamente a por los objetivos intentando pasar de ellos. No me gusta nada esos sonidos. ¡Mierda! Ahí hay más. ¡Joder! ¡Uf! No sé cómo hacer. No sé cómo afrontarlo. A ver si puedo cargarme a este que le tenía tocado. Es que ya sé que me vas a disparar, cabrón. Y veo que hay más. Uno se me está acercando, que será un perro. Ahí está. ¡Joder! ¡Ah! Ahí está el escudito. ¡Ah! Vale, sin munición y con una granada en los pies. Más me vale matarle con esta poca munición que tengo. Mira, ahí aparece otro objetivo. ¡Ah! ¡Oh, ahí va! Con calma, con calma. Nada, nada. Me parece a mí que voy a tener que buscar balas por algún lado porque me voy a quedar sin ellas. ¡Va a tirar una granada! ¡Uf! No sé cómo he salido vivo de esa. Le he matado, creo. Sí, le he matado. Justo sin balas ya. Y veo que el aéreo ahora me dispara a mí, ¿vale? Era muy bonito esperar que no me disparara. Necesito balas de algún lado. No sé de dónde, pero necesito balas. ¡Me voy! ¡Ah! Confío en que hay algo por aquí. ¿Qué es esto? Bueno. No sé yo si esto me va a servir de algo. Pero al menos... ¡Joder! ¡Pesado eres, coño! Aquí no hay nada. ¡Uf! ¡Una bala me ha quedado! ¡Qué suerte he tenido las dos veces! Mira, me ha caído encima. Vale, voy a ir a por el segundo objetivo que es este de aquí, por lo que veo. Eso es. ¡Toma ya! Y... Mira que bien. Granadas y balas. Y encima he pillado de estas. Voy a dejarlas aquí un momento. Voy a ir a por estos primero. Ah, mejor. Mejor, mejor. A ver, ¿dónde estáis? ¡Quietos! No me han visto igual. Ahora sí. Eso seguro que sí. ¡Uf! El tercer objetivo estará... A ver, necesito buscar una instalación como esta. Será posiblemente esto de aquí. Tiene pinta. Tiene pinta de que será eso. Eran tres, llevo dos. O sea que... Si las matemáticas no fallan, debe ser... Eso que está ahí, la parte de atrás. Tiene toda la pinta, vamos. No me creo que no quede nadie. A ver... Mira, pues sí, he acertado. Ahí están. Igual le sorprendo así, en plan... ¡Mierda! ¡Jorrel! Ahora para arriba había que ir. Ahora para arriba había que ir. ¡Mierda! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡O no! ¡O no! ¿Qué? ¿Vais a venir? ¡Perfecto! He tenido suerte de que he ido directamente hasta... Hasta aquí, que era donde había visto la... La rampa. Y no sé si me van a seguir ahora. O igual aquí ya se acaba la misión. Lo dudo mucho. Mira que bien. ¡Uy! ¡Sí! Acabarse los huevos. ¡Oh, oh! ¿Dónde está? ¡Joder! ¡Cómo se olvió! Bueno, al menos los de abajo parece que van a pasar de mí. Al menos ahora. Aquí hay más. Sí, aquí hay más. Por munición no será. ¡Mierda! Ahí están los de abajo. Bueno, si no suben... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me cago en la madre que lo parió! Y a ver dónde aparezco ahora. Bueno, al menos aparezco arriba. Al menos aparezco aquí. Porque si tenía que volver a hacer eso... No creo que tuviera la misma suerte. Bueno, al menos ahora sé a lo que me enfrento. ¡No! ¡Me he caído! ¿Cómo puedo ser tan retrasado mental? Casi me viene mejor dejarme matar. Lo cual sería un poco cobarde, pero... Aguanta, escudo. Mira, lo prefiero. Igual es muy cobarde esto, pero lo prefiero. ¡Ay! En fin. A ver, sé que estás aquí. Muestra tu cabecita. ¿No muestras tu cabecita, cabrón? Me está dando miedo. No, no le veo. ¡Hoy va! Ahora está ahí. Veo que aquí las cosas cambian de sitio. Lo cual se agradece. Deja de marear. La perdiz. Si me tengo los de abajo, que no me van a dejar en paz, claro. Justo ahora. Justo ahora. Tienes que ir de ahí. Vamos, esto está ahí al lado. ¡Toma! Vale, ¿y cómo sigo subiendo? Ah, por aquí. No. No, por aquí no. O sí. Sí, por aquí. ¿Qué? Espero que sean los de abajo. Que más o menos parece que me han dejado en paz. Y si no, yo corro. ¡Uh! Muy bonito, pero corre. Dejadme en paz, joder. A ver si los veo. Sí, sí. Muy bien. Espectacular, desde luego a nivel gráfico. Bueno, igual ha sido un poco cobarde lo que he hecho, pero no me arrepiento. Porque yo no estoy para... Para heroicidades. El ascensor. A ver a dónde me lleva esto. Ha dicho Forwarrantudon. Deben de haber interceptado nuestra baliza. La baliza también cayó al interior de Requiem. Si intentan seguirla... Los atrapará el pozo gravitatorio. Seguiré intentando advertirlos. Tú encárgate de ese haz. ¡Wow! Ese es el control del rayo. Funciona. La señal del repetidor empieza a aclararse. Vamos a frotar. Hemos detectado una baliza de la UNSV proveniente del interior del planeta. Aún no entran en el pozo gravitatorio. Hay demasiadas interferencias para avisarnos. Hay que desactivar el otro haz antes de que sean arrastrados como nosotros. Pues vamos a por él. Y vamos a dejar el vídeo... ¡Uy! Vamos a dejar el vídeo ya que son... Me imagino que media hora. Exactamente 28 minutos. Bueno, pues está bien. Es la duración que quiero media de mis vídeos. Ya digo que no estoy haciendo un... Un... Vídeos por episodio ni nada. Sencillamente por... Por partes, ¿no? Más o menos media hora. Creo que es una buena parte. Voy a dejarlo aquí. Así que nos vemos en la parte 5. A ver qué nos esperan a la hora de desactivar el segundo haz de luz. Me imagino que no será lo mismo. Pero bueno, ya lo veremos. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Adiós.